Esta reconstrucción facial científica se llevó a cabo gracias a la voluntad de un gobierno profundamente bolivariano. Me tocó la misión del relámpago, rasgar un instante las tinieblas, fulgurar apenas sobre el abismo y tornar a perderse en el vacío. Me tocó la misión del relámpago, es verdad, pero la misión del relámpago de Catatumbo, que nunca se pierde en ningún vacío. El relámpago del Catatumbo, pero ese relámpago, así como dice Neruda, todo lleva tu nombre, padre, el huracán Bolívar, el pájaro Bolívar, el relámpago Bolívar, ese es el del Catatumbo. El relámpago Bolívar del Catatumbo, ese es Bolívar.